El mundo la vio sufrir por amor y se alegró cuando, al fin, logró encontrar un nuevo compañero de ruta. Sin embargo, cuando sus seguidores ya se habían acostumbrado a verla nuevamente feliz, Jennifer Aniston anunció que su relación con Justin Teroux llegó a su fin. A través de un texto que la pareja hizo público a través de Associated Press, los actores informaron, en un esfuerzo por reducir cualquier clase de especulación hemos decidido anunciar nuestra separación. Si bien no hicieron especial hincapié en los motivos que los llevaron a tomar esa decisión, explicaron, la decisión se tomó de manera mutua y con mucho amor a finales del año pasado. Somos dos amigos que han decidido tomar caminos separado como pareja, pero con la intención de seguir nuestra querida amistad. Normalmente haríamos esto de manera privada, pero dado que la industria del chisme no puede resistirse a la oportunidad de especular e inventar, quisimos transmitir la verdad de manera directa, indicaron. Ahondando sobre el tema de los chismes, advirtieron en otro tramo del texto, cualquier cosa que se imprima acerca de nosotros y que no venga directamente de nosotros, es de la historia de alguien más. Por encima de todo, estamos decididos a mantener el profundo respeto y amor que nos tenemos, finaliza el comunicado. Terouk y Aniston se comprometieron en agosto de 2012 y pasaron por el altar en secreto, en agosto de 2015. Antes, la actriz de Friends estuvo casada con Brad Pitt, hasta que el blondo galán se enamoró perdidamente de Angelina Jolie. Con la separación de Pitt primero, y ahora con la de Aniston, miles de seguidores comenzaron a especular una vez más con que vuelvan a estar juntos.